Y hemos elegido estas canciones para llenar a tu corazón Para que nos conozcas Por eso llegamos a ti Ya nos conoces, este es tu grupo elegido Que vuelvan las cartas, que vuelvan las cartas mi amor Hoy ya no se escribe en caretas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se van tan solo mails Ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Escribirte poesía Amarte a la antigua Entregarte mi vida Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amarte como antes Amarte a la antigua Ay mi amor Y que vuelvan las cartas Ey señor cartero Entreguele una carta a ella Porque la quiero Para ti mi amor Para ti mi amor Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Escribirte poesía Amarte a la antigua Entregarte mi vida Entregarte mi vida Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesía Amarte como antes Amarte a la antigua Y bailar Y bailar Y vamos a robar la antigua Y levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Levanta la mano arriba Y entre los palitos Hasta las venas Oye Elegido se llama ¡Ay, ay, ay, maestros! ¡Ay, ay, maestros! Te vamos a sorprender Siempre con grandes ángulos Somos el grupo elegido ¡Vamos! ¡Ay, ay, maestros! ¡Gracias!